Por favor, fíjate ante quien vas presumiendo No me quieras ver, vendrán por mi dolor Déjate y si quiera, así quitarme para siempre de Berlín No ves que amor en mi corazón sigue prendido entre las llamas Que el olvido le dejó Solo nunca me entiendo Que yo no creo que eres mucho, es lo que siento Quisiste todo lo que le pudo lastimarme Pero ahora vas a huyarte ya verás Sí señor, qué bonito esto Un dueto de dos Saquen los panderos, saquen los panderos por ahí por favor Ay, ay, panderos Panderos ¿Qué cabrón? ¿Qué cabrón? ¿Cuántos pasos le hacen a este corazón? ¿Qué? 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 ¿Qué te dejo? Me puede decir tu voz Se hace unos días Hace de tu vida Hace de los dejo Me doy un cielo Me entrego en tu voz Se alarga tus oloras Mi alma te honora Me hace decir Que te necesito, que la hagas posible en mi vida sin ti Regresa que pido, mis lágrimas faltan si todo por ti No estás conmigo, no hay que decirlo Desde hace unos días, no sé de tu vida, no sé más de ti Me siento perdido, siempre he escondido Se alargan las horas, mi alma te añora y me hace decir Que te necesito, que la hagas posible en mi vida sin ti Regresa que pido, mis lágrimas faltan si todo por ti No te necesito No te necesito No te necesito ¡Gracias! 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 todos los bailadores que andan por ahí, así yo, donde se pueda, pero, se vale. Muchas gracias. Seguimos con la música romántica, otra canción que nos trae muchísimos recuerdos. Cuando visitamos por acá San Antonio, más bien todo Texas, pues queremos que que todo se ascienda a su celular y saber si se puede, porque esta canción, como dice mi hermano Marco, amerita, amerita ver las lucesitas, amerita que las veamos, todas prendidas, encendidas. Y fíjense que yo, en estos conciertos que hemos estado pasando en estos días, me llena mucho de alegría ver esas lucesitas, porque no no son la tecnología, son las que traen ustedes, los que la manejan, esas lucesitas. Para mí, es su alma, su alma que nos están entregando a nosotros. Muchísimas gracias. Y nosotros les entregamos con todo nuestro corazón, también todo nuestro ser, todo nuestro alma. Muchísimas gracias. 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 Gracias.